Y esta semana cámaras trampas registraron por primera vez un jaguar en la Sierra Nevada de Santa Marta. El hallazgo tiene felices a los investigadores porque este felino, el más grande de América, se encuentra en la lista roja de especies amenazadas. Este corto video tiene mucho, mucho valor. En él se va a un jaguar en la noche en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es la primera vez que una cámara registra la aparición de este magnífico felino en territorio arroaco. El registro se hizo en zona rural de Valle del Par en el pie de monte de la sierra. La grabación se logró gracias a una cámara trampa a dispositivo que se activa con movimiento y calor. Los jaguares se encuentran en la lista roja de especies amenazadas. Es el felino más grande de América y en esta ocasión se logró con cámaras instaladas por el proyecto Conexión Jaguar liderado por ISA. La protección del jaguar nos ayuda a proteger otras especies. Con eso logramos el equilibrio del ecosistema y disminuimos así también gases contaminantes. Este programa no solo ha permitido la histórica grabación de este jaguar caribe, sino de otras especies. Incluso se registró este paujil de pico azul en Tierra Alta Córdoba, especie que se creía extinta, y a este tití cabeciblanco, también amenazado por la depredación de su medio ambiente. Nuestro reto es buscar programas forestales en zonas prioritarias para la protección, recuperación y conexión del hábitat natural y del corredor del jaguar. El Caribe colombiano es una de las zonas del país donde es más compleja la conservación de felinos como este jaguar. Este hallazgo permitirá implementar acciones para su cuidado y conservación.